Bienvenidos al canal del príncipe de la colina Steymar, audiolibros, historias y mucho más. La leyenda urbana dice que la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana, que incluso algunos como la investigadora paranormal Heidi Hollings ha catalogado de entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser violentas y amenazantes, mientras otros afirman que son neutrales o son habitantes de una dimensión desconocida. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. Diversos especialistas en salud mental, como los psiquiatras, la experta en parálisis del sueño Shelley Adder, el doctor Herbert Covey, asocian las experiencias como figura sombra a algunos trastornos psiquiátricos, condiciones fisiológicas, parálisis del sueño y uso de drogas como la cocaína y la metanfetamina. Ocalei Malik señala en su libro Rapid Sphysiatry, que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados, especialmente en la oscuridad, y creer ver una sombra amenazante. Por ejemplo, si vamos por una calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra cualquiera como un peligro. Mientras Covey indica que la publicación de Metanfetamina Crisis estrategia estos Save Addicts Families and Communities, que muchos adictos a drogas como la metanfetamina han reportado ver gente sombra. Pero no porque esa sustancia sea alucinógena, sino que como resultado de la privación del sueño que genera. Pero la condición por la que sin duda más se reportan experiencias con gente sombra es la llamada parálisis del sueño, que es una incapacidad transitoria para moverte cuando estás en proceso de quedarte dormido o levantarte. En palabras simples, es como si tu mente despertara antes que tu cuerpo, durante estos episodios que suelen producir mucha angustia a quienes lo sufren. Algunos pueden percibir su alrededor distorsionado y tener alucinaciones. Gran parte de individuos que experimenta este ataque, parálisis del sueño, reporta que observa o siente a una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho y cuello o la que golpea y lastima al paciente, dice el periodista César Valero en la columna llamada La temida parálisis del sueño, publicada en la cadena peruana RPP. Algo similar indica la especialista Shelley Adler en su libro Sleep Paralysis Nightmares, Nocebos and the Mind-Body Connection, donde indica que muchos afectados por ese trastorno del sueño creen ver e incluso ser atacados por sombras malévolas, a las que muchas veces culpan de esta inmovilidad transitoria. Los científicos que lograron crear gente sombra en la mente de una mujer. Un artículo publicado en 2006 por la versión web de la revista científica nacional National Geographic, señaló que un grupo de médicos logró crear perturbadoras ilusiones de gente sombra en una persona no esquizofrénica, aplicando estimulación eléctrica en un área específica de su cerebro. El descubrimiento, que dio algunas luces sobre los procesos cerebrales detrás de los delirios paranoicos, se dio luego de que los especialistas produjeran accidentalmente esta ilusión en una paciente epiléptica de 22 años mientras la evaluaban para realizarle una posible cirugía. La mujer no tenía antecedentes de problemas psicológicos, dijo percibir en varias ocasiones una, una persona sombra, que se asomaba detrás de ella cada vez que los profesionales estimulaban eléctricamente cierta área del cerebro, llamada unión temporopariental izquierda. Él está detrás de mí, casi en mi cuerpo, pero yo no lo siento, habría dicho la chica a los medios. Y a los médicos, agregando que cuando ella agarraba sus rodillas, la sombra trataba de tomarla también, y que intentaba intervenir en sus movimientos. Esta condición alucinatoria fue temporal, pues terminó cuando se dejó de estimular el cerebro de la joven. Yo les voy a contar una historia de la vida real, para que sepan que, porque yo creo en estas cosas. Yo la verdad, yo me reía muchísimo de la gente que decía que la bruja, y que espíritus, y que las sombras, y que no sé qué. Mi abuelo me contó hace un tiempo que, que él una vez estaba en el cuarto y él vio a una mujer entrar, y la mujer se le sentó en el estómago y no lo estaba dejando respirar, y él apenas hizo, que empezó a pujar muchísimo cuando ya la esposa de él fue que se dio cuenta y dijo, ¿qué pasa? Y se volteó y lo que estaba ahí desapareció. Esa fue una historia que él me contó. Y bueno, yo seguí, pues obviamente uno escucha muchas historias, y por más familia que sea de uno, uno decide si creer o no. Pero en lo personal, yo estaba viviendo en una casa de familia, yo estaba apenas empezando la universidad, y bueno, ahí ven un poco los de muchachos, y todos estaban comentando en el comedor que habían brujas, que es que estaba la bruja molestando. Y yo decía entre mí, par de pendejos esta gente, si es boba, ¿no? Imagínense que es que brujas. Y es que sí, que no sé qué, y estaban que hacían oración. Y esos muchachos medio, medio pícaros, medio malvados. O sea, ¿cómo se van a poner en ese plan? Si se supone que no le comen a nada, no le temen a nada. Yo, bueno, no, muy ingenuo, y riéndome de toda la situación. Esa noche fui y me acosté, apagué la luz y todo. Yo no he sido nunca de tenerle miedo a la oscuridad ni nada. Pero bueno, yo apagué la luz y demás. Y yo, eso es una experiencia personal, yo vi que entró una sombra por la puerta, y vi que se me acercó demasiado, y yo no estaba creyendo lo que estaba viendo, y todavía hasta el día de hoy no se me olvida, porque es algo que, gracias a Dios, o gracias a cosas del destino, o sencillamente es una cuestión biológica, o psicológica, o tiene su razón de ser, pero todos estaban hablando que había una cosa mala esos días, y precisamente esa noche que estábamos dialogando en el comedor, me pasó eso a mí. Yo estaba acostado, y esa cosa negra se me vino, se me vino, se me vino, y prácticamente se me puso en los pies, y se me puso en los pies, y daré cuenta a una persona, que la cama, yo sentí que la cama se hundió un poco, y yo sentía, pues no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando ustedes, una persona puede estar detrás de uno, y uno la siente, así la persona no se mueva, pero uno como que logra percibir el volumen, de esa otra persona, así alcancé yo a percibir ese volumen, entonces ese volumen estaba delante mío, y yo me puse muy nervioso, y yo lo primero que hice fue orar, rezar, me recé todo lo que mejor dicho, todo lo que me sabía, y ahí claro, yo quedé callado, yo dije, nunca más dudar de cosas como esas, hasta que no le pasan a uno, uno no las cree, y eso empezó, y claro, se me subió en el cuerpo, y yo empecé a orar todo lo que me pude, y eso es un aire pesado, es un ambiente pesado, se pone tenso, la respiración cambia, se siente, empieza uno a sudar, se puede poner uno pálido, y toda la cosa, o sea, yo creí mejor dicho, yo sentí esa cosa encima mío, y yo empecé a orar todo lo que sabía, y hasta que esa cosa me dejó, pero sí prácticamente me hizo luchar, hay gente que dice que tiene que luchar bastante, y como les comentaba aquí, en el informe, en el texto, en la historia, en el mito, en la leyenda urbana, porque bueno, las leyendas, los mitos son algo imaginario, algo creado por la gente, por la mente, la imaginación, pero las leyendas, se dice que algo, algo de real ha de tener, porque como mucha gente habla, pues cuando el río suena, es porque piedra lleva, mucha gente comenta estas historias, y es por algo, y yo soy uno de ellos, que aquí estoy contándoles, ese algo que me pasó, porque lo creo 100% real, y nunca más, nunca más, porque hay gente que incluso, les toca luchar demasiado, y hay otra gente, que sencillamente las ve pasar, yo había visto pasar cosas, pero nunca se me había subido encima, o sea, ya cuando usted, tiene que forcejear con esas entidades, la cosa es impresionante, yo espero que nunca tengan que vivir, una situación de esas, pero, pero bueno, ya para quienes les ha pasado, es una experiencia, que no se la deseo a nadie, a esa experiencia misma, le llaman parálisis del sueño, y la parálisis del sueño, también tiene, pues, es una cuestión, orgánica, biológica del cuerpo, ya sería explicar, lo que sería más bien, en otro tema, aparte, lo que sería la parálisis del sueño, que ya es otro concepto, yo digo que más orgánico, más biológico, pero esto, de las sombras, pues, es bastante curioso, curioso más bien también, cuando uno las ve, cuando no interactúan con uno, pero uno las ve, pero también puede ser, una cuestión psicológica, porque por ejemplo, cuando yo me acuesto, muy tarde en las noches, a veces uno como que pierde los reflejos, y el cerebro a veces, no procesa bien las cosas, que están pasando a su alrededor, y yo he alcanzado a ver muchas cosas, mucho movimiento, y a las personas que he tenido a mi alcance, yo les digo, voy a acostar ya a dormir, porque estoy empezando a ver cosas, y así es, esa es mi historia, si quieren pueden dejar la suya, en la caja de comentarios, bendiciones.